Cambia nuestra manera de vivir. La casa de la nueva era tecnológica tiene pantallas en los muros para la televisión y videoconferencias, un refrigerador inteligente que mantiene un control del stock de alimentos y realiza pedidos automáticos al supermercado. Mientras vemos un partido de fútbol, a través de Internet Broadcast o de la televisión digital, podemos repetir el gol y elegir los jugadores que entran a la cancha, elegir los instrumentos de un concierto, dirigir a los actores de una película y cambiar sus diálogos. El auto del futuro está equipado para navegar por Internet y tener una oficina sobre ruedas. Gracias a la tecnología GPS, Global Position System, quien maneja tendrá un mapa de su ruta, su tiempo de viaje y sus alternativas. La conexión móvil se acentúa y se perfecciona. La migración cambia de dirección y se abandonan las ciudades. El aldeano urbano vive en el campo y se relaciona con el mundo sin salir de su entorno físico. Las empresas funcionan en ambos lados de la pantalla, en el mundo físico y en el virtual. Se establecen sistemas cada vez más seguros para las transacciones electrónicas y surge un nuevo concepto de los servicios bancarios. Liberada de las limitaciones tecnológicas, Internet seguirá siendo el reflejo de nuestros valores, de la sociedad que construyamos y de nuestra propia capacidad de imaginar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!